Sí, es por lo que estuvimos pidiendo con los muchachos de la zona. Venimos de una situación complicada, de público conocimiento. Estuvimos en las inundaciones, después venimos de tres años de un extremo a otro, de una inundación a una sequía. Y venimos este año con lotes, con pérdidas totales. Y realmente va a ser una ayuda y un alivio para los productores, realmente en cierta forma para apalear lo que nos toca enfrentar ahora, para los que estamos viviendo en el campo, lo que vivimos únicamente de eso. Es nuestra única esperanza que nos queda ahora para poder subsistir y ver cómo encargar la campaña que sigue. Sí, tenemos problemas con el tema de los insumos, con gente terciarizada. Nos han cerrado las cuentas, han rebotado cheques. No hemos logrado cosechar lo que se esperaba. Hemos tenido, aparte de la sequía que viene, hemos tenido en zona granizo. Si bien hay productores que están asegurados por el seguro multirriesgo con el que se está trabajando, hay mucha gente que no ha cedido al seguro multirriesgo. Y bueno, lamentablemente se producieron pérdidas totales y el productor, al no tener producción, quedamos colgados con las deudas. ¿Cree que es suficiente los 400 millones de pesos para solventar estos gastos? No, suficiente no es, no va a alcanzar. O sea, el costo productivo que tenemos es realmente muy alto. Tenemos un costo productivo por hectárea muy alto, pero estos 400 millones va a ser algo para que, creo yo que cada productor pueda encararle a algo de la campaña que sigue y poder tener para vivir estos meses que tenemos. Porque no nos olvidemos que nosotros tenemos que sembrar en julio, julio, el girasol y lo vamos a cosechar recién diciembre, enero. O sea que tenemos que vivir todo este año de la forma en la que podamos y bien, si bien estamos en el campo y hay mucha gente que le pone la predisposición de estar en el campo y de pelear por el campo y como el gobernador decía, en una parte que se trabaja mucho por el campo, en el tema de los consorcios camineros, en el tema de la electrificación rural, en el tema de las viviendas rurales que habló. O sea, haría falta, digamos, no alcanza con las cosas que se hacen, pero se está peleando y los productores que vivimos en el campo, que somos gente que estamos en el campo, que peleamos por el campo y queremos que la juventud siga quedando en el campo, digamos, se hace difícil estos años porque realmente es complicado vivir en el campo. Es un costo mucho más alto el que tenemos el vivir en el campo que estar en el pueblo. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Gracias. 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 Gracias.